Los estudiantes están muy entusiasmados, muy sensibles al problema que tenemos con el medio ambiente y a la reforestación que es importantísima. De manera que estamos trabajando en ese sentido y apoyando porque este es un proyecto de Face Green, de rostro verde, que nace de la Feria de Ciencia y Cultura de la Universidad y ahora se impulsa con otras instituciones como Marena, INAFOR, el Ejército, Foresta 1, Foresta 2. La reforestación es que nos apoya a detener la erosión de los suelos, a tener mayor cantidad de agua, retención de los suelos, mayor biodiversidad, es decir, volver a recuperar nuestro hábitat y nuestras lagunas catéricas.